...divertida, pero también muy atractiva de poder contarle a la gente lo que está pasando... ...y también que ellos lo puedan ver de cerca e invitarlos a que participen, ¿no? Yo estoy aquí con Gabriel Soria, él es el director artístico, también es el presidente de la Academia Nacional del Tango, ¿verdad? Sí, de nuestra Academia Nacional, sí. Academia, perdón. Bueno, ¿qué es lo que pudimos ver acá? Bueno, hoy fue la presentación de una intervención aquí en Constitución... ...de un momento de tango donde se vio el cruce del tango entre el baile con una pareja emblemática... ...Gloria y Eduardo, con Mauro Callaza, con Mario Rizzo, con Argentina Tango Rap... ...y además con Sueño de Bandoñón, un grupo de bandoñonistas que siguen la tradición del bandoñón solista. Más todo lo electrónico y el rap mezclado con el tango, digamos, más ortodoxo, ¿no? Bueno, esto es lo que está pasando con el tango, el cruce que día a día se da, los grandes conjuntos... ...los maestros que celebran sus trayectorias, más los grupos nuevos que se suman... ...y quisimos hacer esta intervención para el público que estaba pasando por aquí por Constitución... ...para que de alguna manera, hoy que ya es primero de agosto, podamos empezar a vivir este festival... ...que desde el 8 hasta el 21 va a tener una nueva edición con 47 sedes en la ciudad. Bueno, realmente llamó la atención, ¿no? Para aquel que pasaba por acá pensar en tango... ...viendo este espectáculo que pusieron ustedes, este show, con alguien que estaba rapeando... ...o también con sonidos que no son tan característicos, pero al escuchar el bandoñón... ...uno ya automáticamente conecta, ¿verdad? Porque evidentemente, eso es lo que le pasa al tango, que es una música que puede abarcar todo esto... ...sumar otros géneros, otros ritmos, inclusive otras propuestas muy nuevas, como es el rap en este caso... ...sumarlas. Lo que quisimos proponer es eso y el público que pasaba cada vez estaba con más ganas de volver a verlos, ¿no? Esto es también lo que proponemos en el festival, en toda esta nueva edición... ...los cruces, las celebraciones, los nuevos conjuntos... ...la posibilidad de encontrarnos con intérpretes muy variados, desde los más jóvenes... ...como decía hasta los ya consagrados. Vamos a tener una gran apertura, el 8 en el Teatro 25 de Mayo... ...con una obra aquí, Canto Gardel, pero después vamos a celebrar Balada para un Loco... ...los 50 años de una obra cumbre de Piazzolla y Ferrer, con Amelita Baltario, el sexteto mayor... ...con el Luna Park y las dos grandes finales del Campeonato Mundial de Baile. Recibimos parejas de todo el mundo que vienen año tras año con los sueños de ser los campeones... ...o de tener un lugar destacado dentro del campeonato y la competencia ha llevado también a mejorar... ...y a acrecentar lo que es el baile en el mundo, ¿no? Así que todas estas cosas se van sumando. A la vuelta de la esquina de tu casa puede existir un espacio... ...donde durante agosto hay tango, en el caso de los bares notables de la ciudad... ...donde te podés tomar un café y ver una actuación de algún artista. Así que este año vamos a tener mucho de eso, vamos a tener a los colectivos feministas también... ...interactuando en el festival con sus propuestas, con sus voces y con lo que está pasando hoy... ...con el tango que es mucho y siempre se suma a un género que no para nunca. Ok, muchísimas gracias.